Como ustedes pueden ver entonces, se presentan retos en el Sistema Nacional de Sangre y son retos que tenemos que desarrollar acciones y estrategias que precisamente nos ayuden a superar estos retos para generar un abastecimiento de sangre segura durante la pandemia COVID. Primer reto, disminución de la disponibilidad de donantes. Como ya les he comentado, el tránsito de los donantes de sangre en los bancos de sangre es bajo actualmente. Registramos una baja del 60 hasta el 70 por ciento de lo acostumbrado para estas fechas. Recalco, al día de hoy no hay desabasto de componentes sanguíneos, lo que hay es un flujo bajo de donantes. Mejorar el uso racional de la sangre. Por un lado, tenemos el reto de recolectar más sangre. Por otro lado, tenemos el reto de que la sangre que está en los bancos de sangre pueda ser usada de la manera más efectiva y óptima para optimizar estas reservas o abasto. Suministro de materiales y equipos para el proceso de bancos de sangre. Y un punto totalmente importante en el Sistema Nacional de Sangre, la gestión del recurso humano que atiende los bancos de sangre.